César Gaviria no sabe por qué Carolina Corcho es ministra. Petro le responde. En una entrevista a la W, el expresidente César Gaviria, en respuesta a los interrogantes, dijo lo siguiente. No entiendo bien por qué esa señora es ministra de salud, si ha sido la principal interferencia que ha habido para poder hacer un trato, para poder hacer cambios. El presidente Petro le respondió a través de un tuit. Esa señora es ministra de salud porque defiende a los pacientes. Otros defienden solo los negocios con la vida de la gente.